Televisa presenta El pequeño pueblo de Anenecuilco enclavado en un valle del estado de Morelos aparece ya en el Códice Mendocino como tributario de los aztecas y en Aguatl su nombre quiere decir lugar donde el agua se remolina. Después de la conquista luchó por mantener su identidad e independencia frente a otras cabeceras. En 1607 el virrey Luis de Velasco le concede la merced de tierras pero ese mismo año se las quitan y pasan a manos de la hacienda del hospital. Durante el siglo XVII y parte del XVIII el pueblo pedirá las tierras, se opondrá a los acuerdos de la Real Audiencia, ventilará diligencias y querellas contra la hacienda de Hospital, Coahuistla y Mapastlán. Pero la era colonial termina sin que se les reintegrara nada. Para vivir rentan pequeñas parcelas a las haciendas azucareras. Sí, porque pido parcela, me juzgan de boizanate, hay que llevar a los ritos, hay que muerdan el zacate, hay que llevar a los ritos, hay que muerdan el zacate. Y ya con esta ahí me despido, me despido de mi chata, aquí termina el corrido de mi general Zapata, aquí termina el corrido de mi general Zapata. En 1853 el pueblo vuelve a pedir su documentación al archivo general y reabre su pleito con Mapastlán. En 1864 pide sus tierras a Maximiliano y diez años después, José Zapata, quien ejerce las funciones de gobernador del pueblo, le escribe a Porfirio Díaz, guardamos con celo los papeles que algún día demostrarán que somos los únicos y verdaderos dueños de estas tierras. El siglo terminó sin que se resolviera nada. En septiembre de 1909 los vecinos de Anenecuilco nombran presidente del comité de defensa al joven Emiliano Zapata. Había nacido el 8 de agosto de 1879 y fue el penúltimo hijo de Cleófas Salazar y Gabriel Zapata. Estudió la instrucción primaria en la escuela del pueblo con rudimentos de teneduría de libros. A los 16 años queda huérfano pero no indefenso. Zapata no era ni jornalero ni pobre. Este ranchero independiente no era borracho aunque le gustaba el coñac ni parrandero aunque asistía a la feria de San Miguelito cada 29 de septiembre ni jugador aunque no se separaba de su atado de naipes pero sí muy enamorado. Su orgullo eran sus inmensos bigotes y lo que más atraía en Zapata no solo a las mujeres sino a todo el que lo conocía era su carácter de charro entre charros. Miliano como se le decía se presentaba en las plazas de toros montando los mejores caballos del rumbo sobre las mejores sillas vaqueras. Los jaripeos, las corridas de animales en el campo, las carreras de caballos y las peleas de gallos constituían sus diversiones favoritas. Su impecable figura de charro sin afectaciones ni rebuscamientos era clásica a su manera. Pero antes que charro, independiente, insumiso, travieso y enamorado, Zapata era la memoria viva de Anenecuilco. Enterrados en un lugar secreto del pueblo y dentro de una caja de hojalata descansaban los títulos, los mapas, los pedimentos, las copias, la merced. Cuadernos enteros de litigios y dictámenes. Zapata busca el patrocinio del licenciado Ramírez de Alba y el consejo del escritor y luchador social Paulino Martínez, todos sin éxito. En abril de 1910, estando muy próximo el tiempo de aguas, los de Anenecuilco escriben por enésima ocasión a las autoridades. Como respuesta, el administrador de la hacienda de hospital dice Si los de Anenecuilco quieren sembrar, que siembren en maceta. A mediados de 1910, Emiliano Zapata advierte que el trance es de vida o muerte y toma por la fuerza las tierras de Anenecuilco. Tres siglos después de su expedición, la merced del virrey Luis de Velasco comenzaba a surtir efecto. Sin el vendaval maderista, la pequeña revolución de Anenecuilco hubiese pasado inadvertida incluso para la historia local. Pero el artículo del plan de San Luis que prometía restituir a las comunidades las tierras que habían sido usurpadas por las haciendas era música celestial para Zapata y para Pablo, Torres Burgos y Otilio Montaño, sus amigos intelectuales. Tan pronto estalla la revolución, los vecinos de aquellos pueblos deciden enviar a Torres Burgos como su representante a San Antonio, Texas. En Cuautla, Otilio Montaño exclama en un discurso Abajo las haciendas, que vivan los pueblos. Es el momento en que montado en un caballo que le regala el cura de Azocheapán, Emiliano Zapata inicia su revolución. A principios de 1911 los federales sorprenden a Torres Burgos en una siesta de la que nunca despertaría. Camino a Mollotepec, Torres Burgos caminó, sus dos hijos lo acompañan, respetando su furor. Acompañado de Alfonso Javier Rojas lo encontró, Allí murió Torres Burgos, la tropa lo acribilló. Allí murieron sus hijos y su asistente mejor, las balas cortaron ciegas la vida del precursor. Acompañado de Alfonso Javier Rojas lo encontró, Allí murió Torres Burgos, la tropa lo acribilló. Zapata se convierte de súbito en el jefe de la revolución en Morelos. Su primera acción militar es contra el odiado administrador español de la hacienda de Chinameca. Poco a poco su ejército crece. La gente lo sigue, entre otras cosas, por un odio histórico a los españoles. Muchos se suman por un ansia sencilla de libertad y justicia, y otros aún, por simple y llana necesidad. Por ahí va la bola, señores, ahí van, va con la segunda vuelta. Y de cuando entraron los libertadores, hay César, Pan, Chinameca. Es por también donación, mi dialecto es muy corriente. Para el mes de mayo, solo quedan en el estado de Morelos dos baluartes federales, Cuautla y Cuernavaca. En la ciudad de México, Porfirio Díaz escucha la noticia con verdadera alarma. Estuve tranquilo hasta que se levantó el sur, comentaba ya en el exilio. Seis días después de la toma de Cuautla, renunció. El 7 de junio, Emiliano Zapata es de los primeros revolucionarios en encontrarse con Madero. Días más tarde, Madero visita Morelos y Guerrero, zona que había soslayado en su campaña presidencial. Su conducta, generosa por igual con hacendados y revolucionarios, provoca en Zapata sentimientos de duda. Muy pronto, los periódicos de la capital, asusados por los hacendados, inician una campaña de desprestigio contra el bandido Zapata, de quien se espera en cualquier momento una sublevación. Madero le pide el licenciamiento de sus tropas. Zapata insiste en la restitución de las tierras y afirma que desea retirarse a la vida privada, para disfrutar de su matrimonio, con la que sería su única mujer legítima, Josefa Espejo. Pero antes, había que licenciar las tropas y dejar Morelos bajo el mando de Raúl Madero. El gobierno interino de De la Barra presiona para el primer objetivo. Zapata cede, pero no del todo. En agosto, Madero viaja a Morelos y en un discurso llama a Zapata, intejérrimo general. Todavía creen el uno en el otro, pero actúan en un marco desfavorable, creado por los hacendados, las opiniones racistas de De la Barra y el celo del general Victoriano Huerta, quien avanza sobre Yautepec para tratar de eliminar a Zapata. Madero solo puede ofrecerle una promesa. Cuando llegue al poder, le aseguro que le recompensaré su servicio. Sin embargo, durante el interinato de De la Barra, Zapata sufrió el embate de los fusiles y las palabras. Le revolvía a las entrañas oír que los pelones federales gritaran a sus hombres bandidos come vacas. Era natural que al llegar Madero a la presidencia, las relaciones con Zapata estuviesen irremediablemente deterioradas. En una decisión que la postre lamentaría, Madero lo conmina a rendirse a discreción y salir del país. Su actitud de rebeldía está perjudicando mucho a mi gobierno. Es entonces cuando ocurre el rompimiento. En el plan de Ayala, redactado por Zapata junto con Otillo Montaño y firmado el 25 de noviembre de 1911, en la pequeña población de Ayotzutla, la palabra traición referida a Madero se emplea cinco veces de modo explícito. El plan no incluía reformas radicales más allá de la expropiación de las tierras usurpadas por los hacendados, previa indemnización a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejoren todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. A partir de entonces, la revolución zapatista es la historia de una guerra sin cuartel contra todo y contra todos, como decía su caudillo. Durante el régimen huertista se habla de limpiar y despoblar Morelos, de colgar hasta el último zapatista, se practica la leva y la recolonización. El artífice de la muerte es Juvencio Robles, pero lejos de debilitarlo, la ofensiva federal fortalece a Zapata. Dios te perdone, Juvencio Robles, tanta barbarie, tanta crueldad, tanta indomínia, tantos horrores que ha cometido nuestra entidad. De un pueblo inerme los hombres corren y después de eso vas a incendiar. Cuando cae Huerta y se firman en agosto los tratados de Teolo Yucan, Obregón entra a la capital sin representación zapatista. Aunque los zapatistas habían contribuido decisivamente al derrocamiento de Huerta y a encaminar el proyecto agrario y campesino en la historia nacional, lo habían hecho a un precio que a la postre resultaría muy alto. El del aislamiento. Así se explica el fracaso de todos los emisarios de Carranza. Al doctor Atle, Zapata le confiesa ver en Carranza aspiraciones peligrosas. A Juan Sarabia, Luis Cabrera y Antonio Villarreal, tres revolucionarios intachables y partidarios decididos de la reforma agraria, Zapata de Plano los ningunea. Y Manuel Palafox, su nuevo intelectual orgánico, les advierte que la única opción de Carranza está en renunciar al poder ejecutivo, admitir un representante zapatista en la designación de los nuevos poderes y la sumisión literal al plan de Ayala sin cambiar ni una coma. Carranza no acepta las condiciones y en septiembre de 1914 rompe con Zapata. Mucho más enigmática y significativa que la efímera relación de Zapata con Carranza es la que el jefe suriano establece con la Convención de Aguascalientes y, en particular, con Francisco Villa. Esto hacía suponer que Zapata se abrirá por fin a un pacto nacional, pero ello sucede solo a medias. Por principio de cuentas, Zapata no va a Aguascalientes. Aunque la Convención rompe con Carranza y acepta en principio el plan de Ayala, su alianza con el zapatismo es breve. Es entonces cuando, a nombre de la Convención, el 6 de diciembre de 1914, Emiliano Zapata y Francisco Villa entran a la Ciudad de México en un desfile triunfal por sus calles. El azoro de los zapatistas al ocupar una ciudad y ejercer un poder que no querían y comprendían se sumó al del propio Zapata. Apenas recorre la ciudad. Se hospeda en un lóbrego delito y el 4 de diciembre de 1914 sostiene en Xochimilco una entrevista con Francisco Villa. Sí, hacen destrozo y medio. No había otro modo para que se desprestigiaran, para que se dieran a conocer. Tenían antes algo de prestigio, pero ahora estos hombres no tienen sentimientos de patria. Los hombres que han trabajado más son los menos que tienen que disfrutar de esas banquetas, no más puras banquetas. Y yo lo digo por mí, de que ando en una banqueta hasta me quiero caer. Ese rancho está muy grande para nosotros. Está mejor por allá afuera. Nada más que se arregle esto para ir a la campaña del norte. Allá tengo mucho que hacer. Por allá van a pelear muy duro todavía. Porque se van a reconcentrar en sus comederos viejos. Le tienen mucho amor a la tierra. Todavía no lo creen cuando se les dice esta tierra es tuya. Creen que es un sueño. Pero luego que hayan visto que otros están sacando sus productos de estas tierras, dirán ellos también voy a pedir mi tierra y voy a sembrar. Sobre todo, ese es el amor que le tiene el pueblo a la tierra. Por lo regular, toda la gente de eso se mantiene. Nomás le toman sabor y después les damos el partido que se las quite. Nuestro pueblo nunca ha tenido justicia, ni siquiera libertad. Todos los terrenos principales los tienen los ricos y él, el pobrecito encuerado, trabajando de sol a sol. Yo creo que en lo sucesivo va a ser otra vida. Y si no, no dejamos esos mausers que tenemos. Yo aquí juntito a la capital tengo 40 mil mauseritos y unos 77 cañones y unos 16 millones de cartuchos, aparte del equipo. Porque luego que vi que este hombre, Carranza, era un bandido, me ocupé de comprar parque y dije, con la voluntad de Dios y la ayuda de ustedes, hincándome. La diferencia mayor de actitud entre el guerrero y el guerrillero se plasmó en la famosa foto en que Villa aparece sentado, eufórico, en la silla presidencial. Junto a un zapata osco y receloso esperando siempre que de la cámara saliese no un flash, sino una bala. Eran hombres del pueblo, pero hombres muy distintos. Y sus proyectos también lo eran. Uno es salvaje y festivo, el otro místico y taciturno. Uno pelea por echar bala, el otro por el plan de Ayala. El centro, la ciudad, el palacio, la silla presidencial, las autoridades eran, para Zapata, el símbolo del engaño centenario contra Nenecuilco. De ahí también su aversión casi física a la política. De ahí que también repitiera constantemente, al que venga a querer tentarme con la presidencia de la república, que ya hay algunos que medio me la ofertan, me lo voy a quebrar. Villa y Zapata no traicionaron su pacto, pero tampoco lo cumplieron. El guerrero no proveyó los pertrechos prometidos. El guerrillero se reconcentró, según sus propias palabras, en sus comederos viejos. Mientras en varias zonas del territorio nacional el carrancismo se ocupaba de reducir al villismo, en la patria morelense, Zapata goza, por fin, de un respiro de paz. Lo aprovecha para llevar a cabo la generosa utopía de su revolución. Durante la campaña contra los federales madristas y, sobre todo, contra los pelones huertistas, se había delineado el perfil de una sociedad campesina que, aún en la guerra, seguía siendo fiel a sí misma, dispersa en pequeñas unidades, respetuosa de sus relaciones con los pueblos, atenta a sus raíces indígenas y devota de la religión. Aquella dispersión facilitaba el movimiento, la sorpresa, el disimulo, la disolución en el paisaje y el abastecimiento a las guerrillas por parte de los pueblos que, además de pan y parque, proporcionaban información. La devoción religiosa es otro aspecto vital. En territorio zapatista, los sacerdotes no sufrieron persecución. Por el contrario, muchos contribuyeron a la causa. El cura de Azocheapán, con un hermoso caballo que Zapata montó durante la guerra, el cura de Tepoztlán interpretó los papeles de las tierras de Anenecuilco escritos en Aguatla. Otro más, el de Cuautla, le pasó a máquina en el plan de Ayala. Y aquella sociedad guerrera tenía también su cultura de la muerte. El jefe Zapata quebraba a los traidores. La otra cara del desprecio a la vida ajena era el desdén por la propia. La muy mexicana pasión de hombrearse con la muerte, de morir como los hombres. Con el tiempo, Zapata se volvió un mito viviente y hasta su cuartel general en Tlalti Zapán llegaban peticiones de toda índole como si él pudiera resolverlo todo, como si fuera un santo. sublime general, patriota guerrillero que peleó con grande alta por defender su patrio suelo. Espero que ha de triunfar por gracia del ser supremo para poder estar en paz para poder estar en paz en el estado de Morelos. en el estado de Morelos. sublime general, sublime general, patriota guerrillero que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo. espero que ha de triunfar por gracia del ser supremo para poder estar en paz en el estado de Morelos. desde la caída del gobierno de Huerta y durante todo el año de 1915, Tlalti Zapán se volvió la capital moral de la revolución. Además de oír peticiones y despachar órdenes, Zapata tenía tiempo para descansar por las tardes y fumarse un puro sentado en una banca de la plaza. Las noches las pasaba con una mujer del pueblo y las malas lenguas decían que en ese tiempo Zapata no vivía con una mujer sino con tres hermanas bajo el mismo techo y en medio de la mayor armonía. Esa democracia amorosa la desplegó antes y después de aquel paréntesis. Tuvo no menos de 20 mujeres y procreó no menos de 7 hijos. Si ser zapatista era una misión superior a la vida, ¿cómo no iba a serlo el amor? En rigor, no todo era quietud en aquel mundo el abrigo de la violencia. También estaba ocurriendo una revuelta pacífica en la vida material. La clase hacendada había desaparecido y Morelos era un derecho, un territorio independiente. Se ejercía una democracia local y directa. El reparto de tierras se hacía de acuerdo con los usos y costumbres de cada pueblo y los jefes zapatistas tenían prohibido imponer su voluntad sobre la de los pueblos. Para que aquella recuperación de los orígenes fuese cabal, había que empezar por rehacer el mapa. Para deslindar los terrenos de cada pueblo llegó a Morelos una generación de agrónomos entre quienes estaban Marte Regómez y Felipe Carrillo Puerto. Los ingenieritos, como les decían, tenían que respetar los títulos virreinales que algunos pueblos aportaban y la opinión de los ancianos. La recuperación del mapa y la restitución de tierras a los 100 pueblos del Estado se llevaron algunos meses. Entretanto, Manuel Palafox, el poderoso ministro de Agricultura del gobierno convencionista, planea la fundación de bancos y escuelas agrícolas, agroindustrias y una fábrica nacional de herramientas para el campo. Al mismo tiempo, Zapata echa a andar cuatro ingenios e intenta persuadir a los campesinos de que siembran cultivos comerciales en lugar de maíz y frijol. Su preocupación es más moral que económica. Tierra y libertad, ideales distintos pero inseparables e igualmente importantes. Pero la raíz y el mapa de la utopía de Zapata eran más antiguos que el plan de Ayala. Alguna vez, cuando se le interrogó sobre la razón primera y última de su rebeldía, mandó traer una empolvada caja de hojalata que contenía los documentos de Anene Cuilco. Zapata los ojeó y dijo, por esto peleó. Esto era la tierra. Zapata pelea por la tierra en un sentido religioso. Por la tierra que es para los zapatistas como para todos los campesinos en las culturas tradicionales la madre que nos mantiene y nos cuida. En la asociación de la tierra con la madre, en la madre tierra, se esconde seguramente el sentido último de la lucha zapatista, el que explica sus actos y su reticencia. La tierra es el origen y el destino, la madre que guarda el misterio del tiempo, la que transforma la muerte en vida, la casa eterna de los antepasados. La tierra madre porque prodiga un múltiple cuidado, nutre, mantiene, provee, cobija, asegura, regenera, consuela. Zapata no pelea por las tierritas como decía Villa sino por la madre tierra y desde ella su lucha se arraiga porque su lucha es arraigo, de ahí que ninguna de sus alianzas perdure. Zapata no quiere llegar a ningún lado, quiere permanecer, no se propone abrir las puertas al progreso sino cerrarlas, reconstruir el mapa mítico de un sistema ecológico y humano en donde cada árbol y cada monte ocupen su lugar con un propósito en un diálogo vital con la tierra. Zapata no sale de su tierra porque desconoce, desconfía y teme a lo otro y lo otro es el poder central percibido siempre como un intruso, como un acechante nido de ambiciosos y traidores. Durante la tregua de 1915 en lugar de fortalecerse hacia afuera se aísla más, se adentra más en la búsqueda del orden perdido hasta el límite de querer reconstruirlo con la memoria de los ancianos. No es un mapa productivo lo que Zapata busca, es un mapa mítico, es el seno de la madre tierra y su constelación de símbolos. La estrepitosa derrota del villismo en manos de Obregón cerró un paréntesis histórico. Ahora los esfuerzos carrancistas podían concentrarse en reducir por entero al zapatismo. En agosto de 1915 da inicio la ruina de la revolución zapatista. con la terrible violencia de los ejércitos federales. Luego de la expedición de una ley de amnistía que no dejó de mermar a las fuerzas zapatistas, el general Pablo González pretende acabarlos en sus mismas madrigueras. En Jutepec hace prisioneros a 225 civiles y los fusila en masa. En junio de 1916 toma el cuartel general de Tlaltizapán y da muerte a 283 personas. Los zapatistas se trasladan a Tochimilco, en las faldas del Popocatépetl. El ejército de 30.000 hombres de González vuelve al método del saqueo, los incendios, asesinatos en masa, deportación de poblaciones enteras y una novedad, la festiva destrucción de la propiedad. Ante aquella embestida, Zapata se repliega y reanuda la guerra de guerrillas. En octubre de 1916 decide pasar a una ofensiva espectacular. Comienzan los ataques aislados pero efectivos a bombas de agua y estaciones tramviarias de Xochimilco y Xoco, cercanas a la Ciudad de México. La impresión que causa en la opinión pública es tremenda. A fines de noviembre González emprende la retirada. A principios de 1917 los zapatistas recuperan su estado. Uno de los hechos históricos más notables de aquel nuevo capítulo de violencia que duró desde los últimos meses de 1915 hasta finales de 1916 fue que lo acompañara una gran creatividad legislativa por parte de cinco miembros de la Junta Intelectual del Zapatismo Luis Subiría y Campa Manuel Palafox Otilio Montaño Miguel Mendoza López y Genaro Amesco. Se diría que al expedir febrilmente ley tras ley respondían a Carranza y delineaban el país ideal que hubiesen querido gobernar. En el proyecto político del zapatismo estaban ya los antecedentes fundamentales del artículo 27 de la Constitución y entre sus preceptos fundamentales se consideró la ley general del trabajo que decretaba la jornada de ocho horas el descanso dominical y el salario remunerador. La democracia por la que optaban los ideólogos zapatistas era directa y plebiscitaria. Ninguna autoridad podía invalidar o desconocer su mandato. Era el pueblo el que se reservaba el derecho de rebelión contra los mandatarios infieles. Pero seguramente más dolorosa aún que la guerra feroz o las leyes congeladas fue la quiebra interna del zapatismo. No resultaba sencillo justificar ante los pueblos pacíficos su lucha porque ya no gobernaban los porfiristas sino los revolucionarios. Las rencillas, dimisiones y discordios entre los jefes zapatistas empezaron a aflorar. Desde hacía tiempo, desde siempre, Zapata había tenido cierto delirio de persecución. Lo obsesionaban los traidores. Una y otra vez repetía su frase predilecta perdono al que roba y al que mata pero al traidor no lo perdono. En agosto de 1917 en Tlaltizapán Zapata se dio el gusto de recibir la cabeza de Domingo Arenas el caudillo indígena y agrarista de Tlaxcala cuya brigada Xicotengatl se le había sumado en el remoto noviembre de 1914. 30 de agosto de amemorable en las 13.42 Hay en Zahualpa según se sabe Domingo Arenas supremo ayer que por traidor y pala dejó de pertenecer a la social sociedad hay patriotas que a la vez luchando van sin cesar hasta llegar a obtener un triunfo de libertad un triunfo de libertad había renunciado había renunciado al carrancismo y coqueteado un par de veces por reintegrarse al redil que por convicción e identidad le pertenecía ahora el traidor había recibido el justo castigo ¿quién seguiría? los sualternos temblaban el general González y su lugar teniente principal Jesús Guajardo reinician la campaña con sus métodos habituales el panorama es desolador para colmo hasta la naturaleza comienza a mostrarse adversa en esos meses azotan el tifo el paludismo la disentería con todo las ágiles liebres blancas del zapatismo no se rinden y no obstante la presencia federal en el estado durante buena parte de 1918 conservan su cuartel general en Tlaltizapán en aquel año se de la influencia de Palafox quien de hecho deserta y asciende la estrella del último intelectual de Zapata el prudente joven Zamorano Gildardo Magaña ante la percepción clara de su asfixia una sola obsesión se apodera ahora de Zapata concertar alianzas no hay jefe revolucionario y aún contra revolucionario con el que no intente por conducto de Magaña pactar Lucio Blanco los hermanos Vázquez Gómez Félix Díaz Manuel Peláez Felipe Ángeles Álvaro Bergón y en un acto supremo de desesperación el mismísimo Carranza en ningún caso logra éxito el desaliento llega al extremo en abril de 1918 cuando en un manifiesto a la nación no se menciona ya el plan de Ayala el frío profesionalismo del general González y la obra pacificadora de la influencia española de la influencia española según voceaba la prensa cercan aún más a los guerrilleros zapatistas que no pasan ya de unos cuantos miles en agosto de 1918 pierden Tlatizapán y se refugian en Tochimilco que no obstante su virtual inaccesibilidad a veces debe ser evacuado hacia el pequeño Tochimisolco cuando Bruñela llegó llego muy desesperado quemando y matando gente y sacándola del bar llegando tiro la voz como persona decente aquí te van a entregar a toditas y cesajentes ahora sí los carrancitas andan de a dos carrilleras zapatas para sellar no necesita trincheras zapatas nunca se acaban y se acobardaron todos llegando a San Nicolás sin descartar nunca la búsqueda de alianzas en marzo de 19 publica Zapata una carta abierta a Carranza compendio crítico que hubieran querido firmar los más radicales y sinceros anticarrancistas los antiguos latifundios de la alta burguesía reemplazados en no pocos casos por modernos serratenientes que gastan chaqueteras que pi y pistola al cinto los pueblos burlados en sus esperanzas no importa que la prosa fuese de Gilardo Magaña el ánimo el nuevo ánimo era de Zapata no lo esperaba la victoria sino el desenlace Zapata que temió siempre pero él siempre repudió la traición murió víctima de una traición cuidadosamente maquinada por el coronel Jesús Guajardo y por su jefe el general Pablo González hasta el campamento de Zapata habían llegado rumores no del todo infundados de una desavenencia entre los dos oficiales Zapata en su renovado optimismo escribe a Guajardo invitándole a cambiar al bando rebelde González intercepta la carta que le sirve como acicate y chantaje contra Guajardo y por su parte ve la oportunidad de reivindicarse y mostrar su lealtad contesta afirmativamente la carta a Zapata pero el general siempre desconfiado le pide fusilar a la gente de Victoriano Bárcena antiguo subordinado suyo que se había pasado al bando federal Guajardo sacrifica a Bárcena y a sus hombres Zapata se acerca a Guajardo quien le regala un alazán al que llaman haz de oros el siguiente paso debía ser la entrega a Zapata de 12.000 cartuchos en la hacienda de Chinameca durante la mañana del 10 de abril de 1919 Zapata ronda el lugar pero no muerde el cebo aún desconfía adentro su lugarteniente palacio es conferencia con Guajardo quien invita reiteradamente a comer a Zapata por fin hacia la 1.45 de la tarde Zapata accede a entrar el mayor reyes avilés narra la escena la guardia formada parecía preparada a hacerle los honores el clarín tocó tres veces llamada de honor y al apagarse la última nota al llegar el general en jefe al lintel de la puerta los soldados que presentaban armas descargaron dos veces sus fusiles y nuestro inolvidable general Zapata cayó para no levantarse más escuchen señores oigan el corrido de un triste aconchecimiento pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata el gran insurrecto abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia vamos a cantar para las minas de Ayana porque tocan tan doliente es que ya murió Zapata ayer Zapata a un paliente el buen Emiliano el buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar de la jefe con él de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad también la ciudad y el señor que amaba el corazón de la ciudad de Morelos siempre juntan por Zapata di que ya se fue a los cielos arrucito revoltoso que él te dijo aquel clavel dicen que no ha muerto el jefe que Zapata de volver abraza Emiliano al felon guajardo en prueba de su amistad sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba ya a sacrificar y tranquilo se dirige a la hacienda con su escoltán los traidores le disparan por la espalda que marropan y grito mañanero de las cumbres soberano mira en que forma tan triste se ultimaron mañanero cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes así en Chinameca perdieron la vida un puñado no de valientes señores ya me despido que no tengan novedad cual héroe murió Zapata por dar tierra y libertad a la orilla de un camino de un camino